¿Quiénes son los duentes? Se dice que los duentes son seres oscuros que pertenecen a una dimensión diabólica y que ellos son criaturas que fueron creadas por el diablo con sus propias manos con la finalidad de atormentar a los humanos por cualquier hoyo o agujero que hay en nuestra casa se nos pueden meter estos seres estos pequeños pero malignos seres cruzan a nuestra dimensión por medio de los árboles pues los árboles son la conexión con otras dimensiones mágicas se dice que los duentes pueden concederte deseos pero eso solo a cambio de que tú firmes un contrato con los duentes y en ese contrato se estipula claramente que tienes que vender tu alma al diablo a Satanás y si lo haces los duentes te darán todo lo que quieras fama, dinero, éxito lo que tú quieras ellos te lo van a dar pero a cambio tienes que vender el alma al diablo por medio de los duentes podrás disfrutar de todas estas riquezas en vida pero cuando mueras te quemarás vivo en el infierno arderás vivo en las llamas del infierno de donde jamás podrás salir y 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